Arranca la carrera hacia el Palacio de Planalto. La campaña para las elecciones en Brasil inició formalmente el jueves con 13 candidatos que buscan la presidencia de la primera economía de América Latina. Los partidos políticos se enfrentan a la complicada tarea de convencer a una población indecisa y harta por la crisis económica y la corrupción. Este año no voy a votar por ninguno, este año no. Estos tipos no hacen nada por la gente, solo prometen. Y cuando ves, todo es corrupción. Tras distintos mítines y actos al inicio de la jornada, varios candidatos participaron por la tarde en un encuentro de mujeres en Sao Paulo. Es increíble que en el siglo XXI aún estemos discutiendo situaciones, como algunos segmentos proponen el absurdo, de que la mujer deba ganar menos que el hombre. No puede haber ningún tipo de distinción entre el hombre y la mujer y mucho menos discriminación. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, encarcelado por corrupción, parte como favorito en las encuestas. Pero su candidatura será con toda probabilidad invalidada, ya que la ley excluye de la carrera electoral a quienes hayan sido condenados en segunda instancia, como es su caso. Además de presidente, Brasil elegirá el 6 de octubre a 27 gobernadores y renovará la totalidad de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado. En caso de una segunda vuelta, se realizará el 28 de octubre.